Más de 45 años Más de 45 años Más de 45 años Bueno, de nuevo Un agradecimiento tremendo A Gustavo Ona Por sus cuarenta y tantos años De salsa para nuestra comunidad Qué rico tenerte Y como dice Chovequijano ¡Oye! Así es No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó Abroches el cinturón Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás No sé qué le da de atrás Abroches el cinturón Que la rumba ya empezó No sé qué le da de atrás 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 Que se monte, que se monte Te invito, te invito para que goces Que se monte, que se monte De las siete hasta las doce, júntate bien Que la ropa ya se pone Que la ropa comenzó Que la ropa ya empezó Que la ropa no hay como ayer Que la ropa ya empezó Los caballos son de campana de clave y botón Que la ropa ya empezó La ropa, la ropa, la ropa, la regollía Que la ropa ya empezó Que vengan, romperos Que la ropa ya empezó Que la ropa ya empezó Se soltaron los caballos Que la ropa ya empezó 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 ¡Gracias! 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 Yuko Busch En la casa de Antonio Dereza Esta noche, yo tuve el placer de compartir el escenario con mi esposa y su compañía de danza Y creo que yo trabajo duro No estoy tratando de hacer lo que ustedes hacen Uy, ustedes trabajan demasiado duro Anyway, thank you for Diana Muchísimas gracias por el privilegio de bailar contigo Es su profesión como bailarina Sobre esta tarima en Nueva York Frente de mi gente, mi familia Te amo con todo mi corazón Yupo Walsh Báila, mi amor, báila Ana, here you are, here you are Ana, here you are, here you are Que como dice mi coro Ana, here you are, here you are Yo tengo ganas de cantar Tengo un foro que me dice El foro dice así A la la le o lo le le A la la le o lo lala A la e o i e o lala Dale pa'lante a la descargarana Fa'lante a la lalana El foro dice así Lann joe A la lalana Dale pa'lante a la lalana Dale anomalí Fa'lante a la lalana Y yo sigo improvisando Y yo sigo improvisando Y yo sigo improvisando Y yo sigo improvisando